Vamos a hablar con el secretario de Gobierno, Jorge de la Roca, a los fines de conocer el alcance o no de la ampliación del estacionamiento medido, tal como adelantaba ayer Cadena 9. Y por otra parte, también adelantó el medio recientemente que 9 de julio, a partir del lunes, va a fase 2. Vamos con el tema del estacionamiento. Buen día. Buen día, Gustavo. Buen día a todos los oyentes. En realidad, para aclarar sobre una nota periodística que salió en los medios de 9 de julio, el cual refería a una ampliación del estacionamiento medido. El cual, en realidad, y vamos a contar realmente lo que sucede, nosotros tenemos una ordenanza que implica que el estacionamiento medido ya estaría regido en la zona que corresponde. La zona que corresponde, que llega hasta la calle Mendoza, sin incluirla, hasta la calle Cabalari, sin incluirla, hasta la calle Salta, sin incluirla, y hasta la calle Santa Fe, sin incluirla. Esto significa que los vecinos que tienen comercios en la calle Santa Fe, Cabalari, Salta o Mendoza, en este momento que se ha cumplido la ordenanza vigente, sienten algún perjuicio porque mucha gente está estacionando en cómo se va desarrollando. Hicimos un pedido al Consejo Deliberante para que el límite fuera esas cuadras que referimos. No se va a ampliar el estacionamiento medido, que quede bien claramente, de acuerdo a lo que decías, el 9 de julio, como lo va a anunciar seguramente el Intendente hoy en conferencia de prensa, a partir del lunes va a estar en fase 2. Esto significa que va a haber determinadas restricciones o ampliaciones de horarios que va a aclarar el Intendente, lo cual significa que también vamos a suspender el estacionamiento medido por 14 días. Así que, aclarado esto, quiero agradecerte por la nota y aclarar a los 9 julienses de que el estacionamiento medido, como te dije antes, no se va a ampliar en la ciudad de 9 de julio. Bueno, por 14 días a partir del lunes se va a continuar con lo que está vigente en este momento, en definitiva. Exactamente. Como está vigente en este momento, de estos 3 días no hubo estacionamiento medido y se va a continuar por 14 días. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Y en la palabra del Secretario de Gobierno de la Universidad de 9 de julio, Jorge de la Roja.